El Hotel Villas Bambú está en unos jardines amplios, a 1,5 kilómetros de la localidad de Calderitas y de la bahía de Chetumal, refugio de Manatíes. El Hotel cuenta con piscina al aire libre y ofrece conexión wifi y aparcamiento de forma gratuita. El Villas Bambú ofrece habitaciones y suites equipadas con aire acondicionado, ventilador, televisión vía satélite, balcón privado con vistas al jardín o la piscina, y baño privado. Algunas suites incluyen una zona de cocina. El Villas Bambú dispone de una recepción 24 horas y está a 9 kilómetros del centro de Chetumal, a 20 minutos en coche del aeropuerto y 16 kilómetros al sur del yacimiento arqueológico de Oxtanca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com